Hoy se anunció la lista de los nominados a los premios Grammy para su edición número 66. Cisa, cantante y compositora de Kill Bill, lidera la lista con nueve nominaciones. Taylor Swift se convirtió en la primera persona en ser nominada en la categoría de canción del año siete veces en su carrera. Sigue rompiendo récords Taylor Swift. Entre los latinos nominados Maluma, Peso Pluma, Carol G, Raúl Alejandro, Juanes, Carlos Vives, Fito Paez, Edgar Barrera y Rubén Blades. Esta ceremonia de premiación será el 4 de febrero del próximo año en la ciudad de Los Ángeles.